nos hemos puesto de parto y yo voy a tener el bebé ahora mismo y aquí en casa así que Merlía a parir mujer por fin por fin por favor que sea una nena que sea una nena que sea una nena perdón por los anuncios verdes ya necesito cambiarle la ropa a esta mujer ay dios qué dolor apúrate a tener el bebé la cara de sufrimiento no no bueno ya que adiós planes en serio es un niño Merlía acaba de dar a luz a un niño hay que darle un nombre rayos pienso el nombre eros eros del mar y pues es un nombre griego mitología griega es el nombre que se le daba al dios del amor o al cupido así que se le va a quedar eros ahí está perfecto dios santo yo haciendo mis trampas y me sale niño cambio de planes cambio de color todo y aquí tenemos al pequeño eros ay cosita hermosa vamos a ver si te puedo cambiar el color de la cuna aunque sea por favor hola chicos bienvenidos un día más a mi canal yo soy deida y aquí estoy en un día más con nuestra hermosa sirena Merlía en esta hermosa historia y pues el bebé ya nació como ya saben y pues Merlía ha decidido dedicarle un tiempo a lo que ella le gusta que es a limpiar la playa así que ha dejado el bebé con un canguro y ella está decidida a dejar esta playa limpia y hermosa cuando ella termine de hacer esto pues nos vamos a ir a a inspeccionar un poquito más la la cueva en la que la cueva en la que estábamos el otro día así que déjenme vamos a limpiar la playa y nos vamos para la cueva ok ya estamos aquí en la cueva solo falta que Merlía llegue y mientras ella llega pues quiero agradecerte por pasarte a mi canal si es la primera vez que lo visitas pues bienvenido espero que te suscribas espero que te guste que cualquier pregunta o duda o lo que quieras decirme pues me lo dejes saber en los comentarios así que bienvenido y pues ya se ha metido esta chica y por ahí la estoy viendo parada ya te vi Merlía ya te vi que estás escondida esperemos a que Merlía salga y a ver que tal nos va ahora espero que no se vaya a caer o algo bueno chicos Merlía ya salió del agua y del agua de la cueva y está aquí jugando con su amigo Goku que no sé para dónde rayos se fueron ah allá anda la Merlía loca pero bueno pues están jugando muy divertidos ellos ahí la tarde está cayendo y es la primera vez que veo una tarde tan hermosa la verdad que esta isla a mi me encanta y estoy fascinada con ella no sé para dónde van ahora espérenme no se vayan bueno pues Goku se desapareció como siempre Merlía sigue jugueteando ah no canta sigue jugueteando en el agua y creo que ahí van a unirse ellos dos creo no sé qué van a hacer se están divirtiendo la noche ya está cayendo ya casi es hora de que Merlía regrese a su casa pero wow yo no sé qué le estuvieron reparando al juego que realmente dios mío que risa Merlía realmente se ve súper diferente mi juego va súper rápido y eso me fascina estoy feliz así que bueno un dato curioso verdad pero le estuvieron reparando el juego lo que hayan hecho lo hicieron perfecto que está funcionando esto de mil maravillas bueno ya es tarde chicos así que Merlía se dispone a irse a casa pero pues de camino a casa Merlía ve a lo lejos una pareja de Sims discutiendo y pues ella curiosa se detiene a ver qué está pasando ahí bueno pues Merlía se está quedando un poquito retirada de ellos así que no los distingue bien y decide quedarse ahí lejos para que no la vean y poder disfrutar de la pelea ella con su don de malvada pues disfruta de estas cosas de que los Sims peleen así que lo está disfrutando en grande y pues ahí están los Sims discutiendo como nada jajaja bueno dios santo Merlía se acaba de dar cuenta que ese chico es un vampiro oh por dios el primer vampiro que ve después de del vampiro que la atacó así que pues Merlía ahorita ya está planeando cómo cómo atrapar a este vampiro de lejos ella no lo distingue no sabe si es el que la atacó o no pero ella lo va a atrapar y lo va a averiguar bueno chicos pues Merlía está atrapando al vampiro con su canto de sirena y pues quiere ver si lo puede asesinar aquí en el agua Merlía está tratando de hacer todo lo posible por deshacerse del vampiro aquí en el agua así que está luchando con él está tratando de ahogarlo y haciendo todo lo que puede para deshacerse de él mira la risa que tiene wow el pobre ya se ha hecho encima eh lo tiene aterrado lo tiene realmente aterrado Merlía es mala y eso se le va a empezar a notar wow Merlía que estás haciendo de verdad te vas a deshacer del vampiro es que ella lo que quiere es que él descubra su forma vampírica para ver si es el vampiro que la atacó siendo humano no lo puede reconocer pero ella quiere que saque su su forma de vampiro pero no el hombre es fuerte así que si no lo logramos ahogar lo vamos a tener que tener aquí en la playa hasta que salga el sol bueno yo aquí sigo tratando de ahogar a este hombre pero no sé qué pasa no se ahoga no te enojes te tienes que morir muestra tu forma de vampiro es lo que quiero que muestres tu forma de vampiro enséñame que no eres tú ok este hombre está más furioso que nada es que yo ya me hubiera ahogado no sé este hombre de qué privilegios goza con quién tienes pacto que no te mueres no te mueres muérete ya muérete está furioso espero que ahora sí se muera en serio tienes más vidas que un gato tú no se murió bueno chicos pues no pudimos ahogarlo pero Merlía estaba preparada y tenía esta jaula en un solar para matar vampiros ahorita le está exigiendo que muestre su forma que ya lo descubrió que si no lo va a dejar morir aquí y él dice no yo no soy vampiro está que no y ella dice más vale que lo que muestres tu forma vampírica porque te vas a morir quemado pero nada el otro ya está dudándolo ya está pensando es que esta mujer o sea el celular no funciona hagan de cuenta que el celular no sirve y Merlía no se acaba de ir tampoco pues el vampiro ya vio que es en serio se está quemando y decide mostrarle su forma humana digo vampírica Merlía se acaba de dar cuenta que él no es el vampiro y no lo puede soltar porque ya representa un peligro para ella y para su bebé así que decide dejarlo ahí solo ella se ha ido al mar y decide dejarlo ahí no quiere verlo morir pero tiene que dejarlo morir lo sentimos mucho no eras tú lo sentimos por los inconvenientes esperemos que tengas más suerte del más allá nos despedimos de ti oh por dios que gran error ha cometido esta mujer bueno chicos estamos a punto de ver arder al pobre vampiro que confundimos pero pues así es la vida ella está cazando vampiros en busca del que la atacó y siendo vampiro pues es malo aunque ahorita ella no es tan buena pero cada quien ve su venganza como más bien hacer justicia y eso es lo que Merlía piensa que está haciendo ella está haciéndose justicia a sí misma si fuera Merlía yo estaría muriéndome de tristeza por este pobre hombre que acaba de estirar la pata de salir espero que les haya gustado si es así pues déjame tu like si quieres saber algo preguntarme algo pues ahí está la cajita de comentarios coméntame lo que quieras pregúntame lo que quieras y me despido chicos gracias por verme y hasta pronto los quiero mucho bye chau 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 chau